Los Espectadores Raúl Fuentes de Los Buenos Muchachos nos da cuenta de lo que acabamos de escuchar, que es un estreno, un avance. Hola Claudia, ¿cómo están ustedes? Yo estoy más o menos bien porque ando un poco agripado, así que ofrezco disculpas de antemano si se me sale un poquito de tos. No vas a tener tiempo, va a ser tan breve que ni cuenta nos vamos a dar. Nos vas a contar de esta película, ¿verdad? Oye, se estrenó el día de hoy el nuevo trailer de la película Capitán América Guerra Civil, que está ahorita rompiéndolo todo en redes sociales, porque está brutal. Total, podemos ver ahora sí ya la pelea entre el equipo del Capitán América contra el equipo de Iron Man y al final una aparición de tres segundos del Hombre Araña. Está increíble. Oye, pues entonces vamos a ponerlo aquí en redes sociales para que se haga viral, como tú dices, ya está en todos lados. Y bueno, hay recomendaciones también para el cine, ahora en cartelera, ¿qué tenemos? Claro que sí, ahora sí, mañana se estrena por fin Kung Fu Panda 3, esta película de la cual hablamos muy rápidamente la semana pasada, pero no se la pierdan, de verdad está muy divertida, está muy emotiva, llévense el Kleenex, es probable que lo necesiten. Pero también nos vamos a reír, supongo. Sí, muchísimo también, está muy divertida, pero de verdad creo que me emocionó mucho más que las otras dos. No, creo que sea la mejor, pero sí creo que es la más emotiva. Se me hace que eres muy sensible Raúl Fuentes, ¿eh? Sabes que ya por fin vi aquella recomendación tuya de La Habitación. Ándale. Tarde, me tardé, pero la vi, qué buena película. ¿Verdad? Uf, y me acordé de tus recomendaciones y ahorita que te escucho digo no, entonces sí, tú eres de los que también se emocionan ahí en la sala. Sí, sufrí un poco, pero además me impactó muchísimo la actuación del niño Jacob Tembley, me parece una actuación brutal. Era para que le hubieran dado el Oscar, ¿no? Pues era para que lo hubieran nominado. Cuando menos, yo también estoy de acuerdo, creo que vamos a hacer un especial nada más para seguir hablando y hablando de la película. Y quienes no la hayan visto, que ya lo recomendó Raúl, y ahora me sumo a esa recomendación, véanla. ¿Todavía está en cartelero o ya se la llevaron? Sí, todavía está en cartelero y además, pues como ella ganó, Brie Larson ganó el Oscar a Mejor Actriz. Fíjate, si no es por una cosa es por la otra, pero la verdad es que además bien merecido la chica, ¿eh? Sí, también, muy bien, o sea, la dinámica entre los dos es de premio, sí. Pues ahí está Kung Fu Panda, para que la vayamos a ver a partir del día de mañana y muchas otras. Ya lo platicaremos la próxima semana, Raúl, muchas gracias. A ti, Claudia, que estén muy bien. Hasta luego, buen día. Tenemos poquitos minutos con nuestras invitadas de Hermoesthetic. Ya apuntaste el teléfono porque si hoy haces cita, te van a hacer tu valoración gratuita. Solo hoy, en el 3121-6116 o en el 1663-2188. Y en un momento vamos a dar los cuatro nombres de quienes son ganadores y que, bueno, pues ya serán la mano santa de Rosario, quien tomará así, al azar, estos cuatro nombres, pero bueno, en el tema en el que estabas hace rato de las precauciones por el sol. Sí. ¿Agregas otras recomendaciones? Pues sí, la recomendación adicional es que no sea solíen en el lapso de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, que es la hora en la que el sol pega con más ganas. Que la exposición no sea mayor de 20 a 30 minutos, no mayor de ese tiempo. Si quieren hacerlo de manera terapéutica para que la vitamina D se active, pues que sea una exposición de 5 a 10 minutos. Siempre con un bloqueador solar, una pantalla solar, con un factor mayor a 30. Obviamente, a lo mejor algunos que no lo saben, el grado de protección es las horas que dura. Entonces, también, si es de 30, 40, hablamos de 3 o 4 horas, hay que estarlo reaplicando, aun cuando sean bloqueadores que dicen que son a base o resistentes al agua, al sudor, al aire, ya los hacen resistentes a todo, pero el grado de efectividad sí se reduce. Oye, ¿te preguntan si las camas de bronceado son buenas o las camas de colágeno de luz roja? La verdad, no es algo que yo recomiendo, porque es algo artificial y la verdad, si lo natural que es el sol lastima, ahora lo que es artificial, en este caso la cama de bronceado, pues hace un daño mayor. Bien. Dice Claudia, tengo muchas marcas de acné y líneas de expresión, en mis brazos tengo manchitas blancas. Pues aquí eres candidata para que les hagas una cita y te valoren, ¿no? Claro, para el tratamiento de la secuela de acné, nosotros lo manejamos con la microdermoabrasión. ¿También en hombres? Así es, también para los caballeros y hacemos una regeneración celular por medio de un aparato que regenera todas las células de la piel, así que es un tratamiento que podemos manejar con ella. Angélica dice, voy a realizarme microdermoabrasión, limpieza, peeling, solo que no sé cada cuándo se hace esto, cada semana es correcto o debo dejar pasar un tiempo. Hay que dejar pasar un tiempo. ¿Ustedes tienen estos servicios? Así es. Bueno, ¿qué otros tienen que no dijimos y ya se nos va el tiempo? Tenemos lo que es el moldeo de silueta, levantamiento de glúteos, tenemos depilación con cera, con hilo, tenemos masajes en diferentes modalidades para desintoxicar, masajes contracturantes, masajes reductivos, tenemos también este… Relajantes en pareja. Así es. Órale, dermatitis solar dice, es cada vez más frecuente. Aquí estoy leyendo algunos de los mensajes que nos llegan, por supuesto. Y bueno, tenemos el tiempo para dar los cuatro nombres. Muchas gracias, Rosario, por venir aquí con nosotros. Otro día platicamos con ella y ella es homeópata. Claro, claro. Y también… Mis disculpas, la verdad, vengo un poquito afectada la garganta, las vías respiratorias, pero bueno, la siguiente vez prometo… Pero puedes dar los nombres. Con mucho gusto. Tenemos a Brenda Berenice Torres, un hombre, César Eduardo, Rosales López. Felicidades. Muchas felicidades. Angélica Iván Marín. Sí. Y Marina… Bueno, aquí no la entiendo muy bien. Gaspar. Gaspar. Muy bien. A ustedes cuatro, será cosa de que se pongan en contacto con ustedes para que les puedan hacer válida su cortesía. Les agradezco mucho a Mayrani Conner, cosmetra, que estuvo aquí con nosotros. Y gracias, Rosario, nuevamente. Dermo Estetic. Búsquenlos también por Facebook. Entren y conozcan sus servicios. Hasta mañana, amigos. Buen día.